si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a tracks de la línea transformers g1 la commemorative series de hasbro que salió ya hace algunos años y pues aquí lo tenemos ya pronto va a salir bueno no pronto este año va a salir como un masterpiece y la verdad es que se ven increíbles las fotografías y pues mientras llegue ese mp aquí vamos a disfrutar a tracks en su muy bonito y muy hermoso modo vehículo que es un corvette deportivo azul con unas flamas aquí en el cofre que wow la verdad es que se ve genial con sus rines cromados y ya somos felices no necesitamos que pinturas acá en las en las luces este como se llama esta cosa este la placa pinturas en los faros no nada no así somos felices con los g1 este basta con unos toques de cromo para para que reluzcan las las figuras cromo y sus stickers que se ven muy muy bonitos trae aquí este trae su su este su sticker de calor que que pues ahí se dan cuenta que está en todo momento presente porque está haciendo calor aquí y pues está revelado si se dan cuenta también hay un hay alguien ahí adentro si es nada más ni nada menos que spike que éste se fue a dar una vuelta en tracks y la verdad es que digo se ve bien ahí adentro pero ya puesto aquí a un lado se ve gigantesco el imagínense un un vehículo de este tamaño no en su en su cochera en su garage o sea simplemente no va a caber pero bueno eso es este uno de los de los estegajes de engajes bueno una de las curiosidades no de los de los microman que existían en aquel entonces ya sabemos que este este spike está y vamos a ponerlo por acá sentado que vea que vea el review el tamaño les está haciendo referencia a aquellos aquellos pequeños monitos de diaclón bueno micromasters que en aquel entonces podían tripular vehículos que tacara había sacado en sus líneas de juguetes antes de ser transformers bueno vamos a este a ver qué más tiene este cuate viene con unos accesorios viene aquí con con un editamento que se pone aquí en la parte de atrás muy bonito muy bonito pareciera así como un no sé un este un convertidor de energía de esos que les pone una basura aquí y puede uno producir 1.1 gigawatt y trae también dos este lanzamisiles que se ponen precisamente en esta parte de aquí ahí está viene también con cuatro misiles que no todavía no los voy a quitar de ahí vamos a dejarlo así y pues como le ven está se ve bonito no hay con su con su armamento y pues los puede uno poner hacia arriba no para para que dispare por los cielos pero eso no es todo aparte de este modo muchos ya sabemos otros tal vez no porque conozco a varios coleccionistas que van empezando otra de las características de tracks es que y vamos a sacarlo de aquí vamos de esta manera tiene unas alas así es para volar por los cielos surcar los aires ay 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 el carro volador el carro volador como lo ven está muy bonito es de esas de esas piezas piezas de G1 que vale la pena tenerlos este es un carro pues considerablemente pequeño pero ya con todos los aditamentos pues ya tiene más más masa trae su este su pistola o bueno su su cañón láser porque en aquello en aquellos tiempos eran láser son y este pues trae aquí un un este un poste que se puede poner en la parte de abajo y pues ya lo lo ponemos en alguna base no para para que luzca volando se ve muy bonito la verdad este ahí lo tenemos muy 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 bonito vamos a quitarlo por aquí y pues que les parece si si procedemos a la transformación y así como está vamos a dejarlo y a continuar con la misma vamos a separar el cofre de esta manera no lo vayan a agarrar así y lo vayan a sacar por favor no lo tomen así y lo estiren no no una pieza y luego la otra por favor se los ruego ya algunos de ustedes sabrán por qué bueno si no es que todos los que vean este vídeo ya sabrán por qué giramos esta pieza de aquí para que forme la cintura bueno no forme la cintura la cintura ya está formada esta pieza de aquí hacemos un clic hacia atrás descubrimos la cabeza de aquí de los brazos hay una muesca que vamos a deslizar hacia adelante no los deje ver así que voy a proceder a volverlo a hacer más cerca deslizamos y sacamos los puños ahí están ahí están los puños muy bonitos ahí está amigos y amigas tracks ya transformado las alas pues las vamos a inclinar un poquito miren nomás qué chulada de figura este trae stickers por todos lados yo creo que es una muy buena aquellos que que no les gusta que Hasbro que la pintura y que la canción no pinten sus figuras les recomiendo que se consigan este los repro labels si no los pueden comprar ustedes en línea pues pídanle a un amigo que los que les ayude a conseguirse los así no alteran la figura así no la echan a perder porque he sabido de personas que echan a perder las figuras experimentando y así como tracks y como otras figuras que uno yo creo que van a agarrar muy muy buena pinta y pues fíjense este G1 que es de lo más austero se ven bien bonitos ahora imagínense las figuras nuevas de estos tiempos con con este con unos repro labels que levanten más la figura la verdad creo que vale la pena pues ahí está no articulaciones pues lamentablemente carece de articulaciones en los brazos pues no pueden más que hacerlos hacia los lados y eso es por parte de la transformación las piernas pues no las puede girar la cintura pues la gira así pero no es propiamente una articulación y pues como todo G1 bueno no todo G1 de hecho hay G1 este articuladísimos no pero está está bastante bonito vamos a verlo de cerca ya para para ir terminando este review y vemos que pues es de cara roja me acordé de del capitán américa no sé por qué y pues ahí lo tenemos no se le ve mucho mucho detalle porque pues es totalmente roja la cara vamos a hacer un acercamiento a ver si se alcanza a ver el molde ahí medio se ven este grabados los ojos o el visor como ustedes gusten decir pero está está muy bonito creo que vale la pena conseguírselo y sobre todo ahora que va a salir el masterpiece porque pues así podemos tener ambos podemos tener ambos en el display y pues ya por último vamos a ponerle aquí su su arma en el brazo y pues ahí está amigos amigas este fue trooper y este fue tracks de la generación 1 muy bonito recomendado consiganselo ahorren para el masterpiece que va a estar de pelos cuídense mucho gracias nos vemos en el próximo vídeo cuídense chao y